Buenas tardes. No soy capaz de explicar la emoción que siento de ver a mi gente, de ver a mi tierra entregada, Pedro, a mi tierra que es la tuya. Os aseguro que esté donde esté, esté en Madrid o en cualquier otra parte de España, siempre lo llevo en mi corazón y también en mi cabeza, defendiendo los intereses de esta región. Pero no hay nada como estar con vosotros aquí, sentir vuestro calor, ¿verdad, Pedro? ¿Qué calor demuestran siempre los murcianos? Ese calor que él sabe bien, porque en sus venas corre sangre lorquina, corre sangre murciana. Y por eso sé que con él vamos a tener el primer presidente más murciano de la historia en la Moncloa. Y eso es muy importante para nuestra región. Y eso es muy importante para nuestra región. Y también os digo, amigos y amigas, os digo a mi gente, que no hay nada como a veces estar un poco lejos para valorar aún más a tu tierra. Saber que tenemos una gran región, que tenemos grandes municipios, Pascual, como es Cieza, pero muy mal gobernados y que necesitan, como ninguno, necesitan nuestra gente como nadie. Ese cambio, ese cambio que significa Pascual, ese cambio que significan cada uno de nuestros alcaldes y alcaldesas, ese cambio que también ha empezado por la Asamblea Regional. Y ese cambio que estoy segura, Pedro, que tú vas a liderar y que se va a notar mucho en esta región. Y es un lujazo estar con todos vosotros y con todas vosotras, pero muy especialmente, y vosotros también lo pensáis, con Pedro Sánchez. Pedro, muchos le veis, y yo cada vez que le veo en los medios pienso que ojalá a cada español le pudiera conocer y tocar de cerca. Y eso que se ha recorrido, yo no sé ya cuántos miles de kilómetros, cuánta calle y a cuánta gente ha visto. Porque cuanto más se le conoce a Pedro, más se ve que es un socialista de los pies a la cabeza. Más se ve que es un líder moderno del siglo XXI, que ha sido capaz de marcar un nuevo tiempo en el PSOE. Y eso es algo nada fácil, ¿verdad, Pedro? Pero esa valentía que ha demostrado Pedro cambiando el PSOE a fondo es la que necesita este país y es la que va a liderar con el nuevo tiempo que necesita esta España nuestra. Vosotros sí que sois guapos. Pedro Sánchez es el único candidato, el único candidato que puede ofrecer las tres cosas que necesitan los españoles y muy particularmente los murcianos y murcianas. Pedro es el único capaz de regenerar la política desde su limpieza, desde su ejemplaridad. Pedro es el único que, a la vez de regenerar la política, puede cambiar esta economía, hacer una economía más humana para las personas, garantizar una recuperación justa que llegue a los hogares de los murcianos y a las murcianas. Y sobre todo, Pedro, porque esto es muy socialista, eres el único que eres capaz de recuperar las políticas de igualdad que nunca tuvieron que dejar de estar en la agenda del Gobierno. Pero si estas tres capacidades que solo tiene Pedro, juntas, de todos los candidatos que se presentan a las elecciones generales, ya son válidas para los murcianos y las murcianas, hay una más, una muy específica. No hay ningún candidato que conozca tan a fondo y que pueda llevar a esta región tan maltratada donde realmente se corresponda. Y os voy a contar uno de los motivos que son muchos. Esta semana de precampaña tenemos un baile de candidatos y de miembros del Gobierno por esta región. Todos vienen ahora en precampaña y ahora que se acerca la campaña. Pero tenéis que saber que Pedro Sánchez, en un año y medio, ha estado más veces, muchas más veces en esta región que el propio Rajoy, presidente del Gobierno. ¿Y sabéis dónde ha estado? Ha estado prácticamente en todas las comarcas de la región. Lo sabéis. Y como Pedro, todos quieren que vayas a la suya, tendrás que volver y mucho. Pero sobre todo ha estado en los temas importantes de región. Ha estado en una planta fotovoltaica comprometiéndose con los pequeños agricultores e inversores en las fotovoltaicas que este Gobierno ha arruinado. Y ha estado a la vez en los momentos más difíciles de esta tierra. Y yo quiero, Pedro, porque parece sencillo, pero es un esfuerzo sobrehumano muchas veces, agradecerte que aquel fin de semana te cogieras el coche desde Cataluña y te vinieras a estar con los vecinos de Bullas. Se me ponen los pelos de punta, Pedro. Gracias. Gracias por ser tan humano. Gracias por estar con nosotros. Y nos encontramos en Cieza. Conozco muy bien Cieza. Tengo muchos buenos amigos ciezanos y ciezanas. Sé el carácter que tenéis. Luchador y trabajador. Sois personas humildes. Que siempre que os proponéis las cosas, las conseguís. Y eso es lo que habéis hecho. Consiguiendo un cambio en este pueblo pascual. Un cambio que va a traer muchas cosas buenas. Porque os tengo que recordar que todo lo bueno que le ha pasado a Cieza ha venido de manos de los socialistas. Y no hay que mirar mucho más atrás. De los grandes alcaldes que ha tenido este pueblo como lo va a ser Pascual. Yo quiero recordaros cómo los ciezanos se empeñaron en tener un hospital. Y gracias a los socialistas y a Lorenzo Virao hay un hospital en esta tierra. Gracias. Es solo un ejemplo para deciros que os voy a pedir una cosa esta tarde con Pedro Sánchez de Testigo. Quiero que os empeñéis, los ciezanos y ciezanas, pero todos los amigos de toda la región, que estoy viendo muchas caras de todos los lugares de la región, que os empeñéis en que cambie la política, en que cambie también esta región, porque es muy importante lo que pase en Madrid para esta región. Que nos empeñemos en que esa persona que quiero tanto y que admiro tanto, que es Joaquín Martínez, sea el próximo diputado de Cieza en el Congreso de los Diputados. Porque voy a confesar una cosa. Entonces, Cieza es cuando va a empezar a tener un diputado que defienda los intereses de Cieza y de toda la región. Porque que me digan a mí qué ha pasado en los últimos cuatro años con esos ocho diputados del Partido Popular. Porque Pedro y yo sí estábamos defendiendo los intereses de esta tierra. Ellos no, Joaquín. Y yo sé que tú eso nunca lo vas a hacer. Nunca vas a defraudar a Cieza ni a la región de Murcia. Nunca vamos a defraudar a los socialistas a nuestra tierra. Pedro, eres el presidente que necesitan los españoles. Y sé que conoces bien que en esta tierra te necesitamos mucho más, si cabe, que en el resto de España. Creo que te necesitan todos los españoles porque hay que recuperar la política para la gente, que es la que tú vas a hacer. Pero esta tierra está especialmente maltratada por el abandono desde Madrid, y bien que lo vivo allí. Pero porque las políticas de la derecha han hecho mucha mella, 20 años de balcárcel y muy especialmente en los últimos cuatro años de Rajoy. Por eso, ya lo sabes, te vas a tener que emplear a fondo. A fondo para poner a esta tierra, como te decía antes, donde se merece. Porque no me resigno a que esta tierra tenga los peores salarios, las peores pensiones. Porque no me resigno a que haya 500.000 murcianos en riesgo de pobreza. Mientras haya pobreza, Pedro, nosotros, todos esos alcaldes y alcaldesas, tú y yo, toda esta candidatura, no va a parar ni un segundo. Y por eso quiero que todos conozcáis que uno de los principales compromisos de nuestra campaña electoral fue el empleo. Uno de los grandes retos que tiene este país y que está en el corazón de todo nuestro proyecto de país. Nos comprometimos con los murcianos a poner en marcha un plan de empleo de choque para que no hubiera ninguna familia con todos sus miembros en paro y de larga duración que no tuviera al menos la oportunidad de un empleo que es lo que tienen que garantizar las Administraciones públicas y que es lo que hacemos desde los gobiernos socialistas autonómicos. ¿Y sabéis lo que han votado en la Asamblea Regional? Todos, no solo el Partido Popular. Han votado que no. Han votado que no al empleo, a la emergencia que necesita esta región con este plan. Y por eso, Pedro, también te necesitamos. Porque sabemos que a partir del 20 de diciembre, cuando tú estés en la Moncloa, no para estar, sino para cambiar las cosas, tendremos ese apoyo que necesitamos para mejorar la vida de la gente. Y porque sabemos que derogar la reforma laboral, que el ingreso mínimo vital, que todas las políticas sociales que hay que recuperar, que la garantía de sanidad y de educación, si en un sitio hacen falta, es en esta región de Murcia. Y por eso el 20 de diciembre le vamos a decir que no a un Partido Popular, que aquí sabemos bien qué ha significado paro, mentiras y corrupción. Por eso el 20 de diciembre vamos a ir a decirles que no. Y te necesitamos, Pedro, porque si en algún sitio hace falta oxígeno para que eso de la corrupción no vuelva a suceder, es en esta tierra. Ahora, os confieso ahora que estamos solos y que Pedro no me escucha, que me siento súper orgullosa de todo lo que Pedro ha liderado y hemos conseguido hacer durante el último año. A veces en la política hace falta valentía. Y eso es lo que Pedro ha aportado a este partido y va a aportar a este país. Y por eso hace tan solo un año estábamos muy mal, y no me voy a recrear mucho en cómo estábamos, sino en cómo estamos. Y ahora lideramos la transparencia en este país. Y dejadme que os confiese así también en bajito, ahora que no nos escucha nadie, lo que decían el lunes, Pedro, en la presentación del último informe de transparencia internacional. Decían allí, entre catedráticos y personas reputadas de esta materia, que lo que estamos haciendo los socialistas, el PSOE, va mucho más allá de un compromiso o de una escenificación por la transparencia y la regeneración. Lo que estamos haciendo los socialistas, y cuando el PSOE hace algo, este país cambia, es asegurar que en las próximas décadas es imposible que suceda todo lo que ha pasado en las anteriores y lo que hemos sufrido especialmente en esta región. Así que, Pedro, gracias. Y le tengo que decir a Pedro, aunque ya lo sabe, que él también se puede sentir muy orgulloso de los socialistas murcianos. Porque cuando nadie hablaba de corrupción, porque quitaba votos, porque cuando aquí solo estábamos los socialistas, fuimos los que llevamos todos los casos que ahora con el tiempo se han demostrado que era verdad a los juzgados. Porque si alguien ha limpiado las alfombras de la corrupción en esta región, somos los socialistas de la región de Murcia y nos ha costado mucho sudor y alguna lágrima, Pedro. Así que te puedes sentir orgulloso, porque aquí tienes un partido ejemplar, ejemplar. Y desde luego hay algunos que no han aprendido nada. Aquí, por mucho que se cambien de personas, que se cambien la careta, sigue sucediendo exactamente lo mismo. Tenemos unas listas limpias, hicimos apuestas arriesgadas en las elecciones municipales y ellos siguen con lo mismo, manteniendo imputados, recolocando imputados y con las medias tintas que, si no se enteran ellos, tendremos que decírselo a los ciudadanos el próximo 20 de diciembre y miro a los compañeros de Mazarrón diciéndome que sí. Un aplauso para los compañeros de Mazarrón. Y termino ya, que seguro que ya estoy nervioso porque subo a Pedro. A Pedro no hay que contarle lo que sucede en esta región. Pedro no viene hoy a conocer los problemas de la región, porque los conoce bien, porque lleva tiempo con nosotros y porque sabe que es exactamente lo que hemos trabajado los socialistas desde siempre, pero también los últimos cuatro años en la oposición. Pedro sabe que el PP ha votado que no alabe soterrado la ciudad de Murcia. Pedro sabe que el PP ha votado que no alabe a Cartagena y a Lorca. Pedro sabe que el PP ha votado que no a la energía solar y Pedro sabe que el PP no ha modificado ese sistema de financiación autonómico. Por eso, el 20 de diciembre vamos a cambiar al partido del no por el partido de la esperanza, por un presidente que recupere el futuro para esta tierra. Por apellido de un cero, madre mágico, de nombre que las estrellas del cielo. ¡Olé! Así somos los murcianos. Soy socialista porque me revelo ante las injusticias. Soy socialista porque en esta tierra hay mucho que resolver. Soy socialista porque las mujeres tenemos que volver a estar en el centro de la política. Y creo en ti, Pedro, porque eres socialista, porque eres valiente y porque eres el único que el 20 de diciembre garantiza un cambio real y una alternativa al Partido Popular. Los demás no lo sabemos. Tú sí, Pedro. Por eso estoy segura que desde aquí vamos a salir con mucha energía para que Murcia te apoye, para que seas el presidente más murciano de la historia de nuestro país y que a partir del 20 de diciembre se respire libertad, derechos e igualdad en nuestro país. Adelante, Pedro. Gracias, amigos y amigas. Gracias, socialistas de Murcia. Mira, me gusta veros así. Me gusta veros con ganas de ganar. Sí, sí, con ganas de ganar. Al paro, a la pobreza, a la desigualdad, a la corrupción. Es decir, a la derecha. Me gusta veros con ganas de ganar. Mirad, lo decía antes María. Lo decía antes María. Y es cierto, Pascual, María, es cierto. Nosotros somos socialistas. Y yo os voy a decir por qué un día, con 14 años, tomé conciencia de ser socialista. Fue cuando me di cuenta de que mis abuelos, a personas a las que quise y admiré, como muchos de vosotros, a vuestros abuelos y a vuestras abuelas, me di cuenta entonces, con 14 años, que no sabía leer ni escribir. Y entonces tomé conciencia de que a millones de españoles y españolas de distintas generaciones, durante muchos años en nuestro país, se les negó lo más elemental, lo más básico, como es la educación y como es el acceso a la cultura. Y por ellos, por mis abuelos, yo me hice socialista. Me hice socialista. Me hice socialista porque mis padres, como muchos de los que estáis aquí presentes, con un gran presidente del Gobierno en 1982, pusimos en pie ese contrato que hizo posible que los hijos tuvieran un mejor futuro, del que hoy muchas veces pensamos, imaginamos que pueden tener nuestros hijos y nuestras hijas. Ese contrato que decía cosas tan básicas, tan elementales, que tenemos que volver a recuperar, como que si uno estudia, a cambio, debe tener la oportunidad de encontrar un buen puesto de trabajo. Que si uno, o una trabaja, merece un sueldo con el que poder llegar a fin de mes. Que si uno paga impuestos, a cambio debe de cobrar y debe de tener unas prestaciones públicas, unos servicios públicos de calidad. Y que si uno trabaja toda la vida, como ha trabajado muchas de las personas que estáis aquí presentes a lo largo de los últimos 30, 40 años de la historia democrática en nuestro país, se merece tener unas pensiones que no estén congeladas, que sirvan para pagar los medicamentos en nuestro país. Ese contrato es el que tenemos que poner en pie. Ese contrato es el que está intentando quebrar la derecha con sus políticas de recortes y de paro, como decía antes María y como decía también el alcalde. Y ese es nuestro compromiso. Así que, de cara a esta campaña, si estamos aquí, cuando nos pregunte la gente por qué somos socialistas, vosotros decid por quién somos socialistas. Nosotros, candidatos y candidatas del Partido Socialista, militantes del Partido Socialista, socialistas de corazón con o sin carnet, somos socialistas por los jóvenes que salen fuera de España como consecuencia de las oportunidades que no tienen aquí. Somos socialistas por las mujeres víctimas de la violencia de género. Somos socialistas por los pensionistas que tienen una pensión congelada. Y somos socialistas también por aquellas personas que sufren el paro de larga duración. Somos socialistas por eso. Y también ser socialista, amigos y amigas, es entender la vida y hablar claro y dar la cara, no como ha hecho Rajoy durante estos últimos años. Mirad, ¿sabéis que una de las grandes contribuciones de Mariano Rajoy al pensamiento político español ha sido decir esa gran frase? Un vaso es un vaso y una taza es una taza. Yo... Bueno, no... No entiendo por qué os reís. No, no, de verdad. Mirad, es de verdad, tomadme en serio, es un gran avance en el pensamiento político de Mariano Rajoy. Porque ha reconocido, sin quererlo, sin saberlo, vaya usted a saber, ha reconocido que el castellano está para nombrar las cosas por su nombre. Sí, porque durante estos últimos cuatro años Mariano Rajoy ha hecho todo lo contrario. ¿Sabéis cómo ha llamado, por ejemplo, a sus recortes? Austeridad. ¿Sabéis cómo ha llamado a su reforma laboral? Flexibilidad. ¿Sabéis cómo ha llamado a sus subidas de impuestos a la clase media trabajadora? Recargos temporales de solidaridad. Sí, sí. ¿Sabéis cómo ha llamado, por ejemplo, a la amnistía fiscal? De Bárcenas, de Granados y de Rato. Pero, regularización de activos ocultos. Por eso, amigos y amigas, Mariano Rajoy, al decir, un vaso es un vaso y una taza es una taza, reconocía que en castellano las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y hoy que tenemos, y hoy que tenemos, y hoy que tenemos, y hoy que tenemos los datos del CIS, que dicen que Rajoy es el peor presidente valorado de la historia democrática de nuestro país, lo que le decimos en castellano es que el próximo 20 de diciembre vamos a ganar a Rajoy. Y solo nosotros lo podemos hacer. Solo nosotros. Ayer decía, ayer decía Rajoy que se equivocó al enviar el SMS a Bárcenas diciendo Luis se fuerte. No, 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 no. No se equivocó al enviar ese mensaje. Se equivocó al hacerle senador. Se equivocó al auparle a la tesorería del Partido Popular. Mariano Rajoy se equivocó al no dimitir al segundo instante después de haber enviado ese SMS a Bárcenas. Y por eso, el próximo 20 de diciembre, los españoles con nuestro voto vamos a hacer dimitir a Mariano Rajoy. Mirad, digo todo esto porque porque Rajoy habla mucho de España. Le preocupa mucho España. Dice preocuparse mucho por España. Pero sabéis, siempre se olvida de los españoles. Con sus recortes, con su reforma laboral y con su corrupción, siempre se ha olvidado de los españoles. Y por eso, ahora que se habla tanto de patriotismo y hay algunas personas de la derecha catalana y de la derecha española que nos dicen que ellos son muchos, son muchos y grandes patriotas, nosotros lo que le decimos es lo siguiente. Que nosotros rechazamos a aquellos que confunden patria con patrimonio y se lo llevan a paraísos fiscales. Me da igual que estén en Suiza o en Andorra. Que la patria que la patria no es reivindicar tu propia patria frente a los demás. Y que la patria de los socialistas ¿sabéis dónde está? Está en las aulas de los colegios públicos, en los hospitales públicos, en las residencias de mayores públicos, en las pensiones no contributivas públicas, en las becas de los estudiantes públicas. Ahí es donde está la patria de los socialistas. En los pisos de tutela donde ayudamos a las mujeres víctimas de la violencia de género a salir de esa lacra. Ahí es donde está la patria de los socialistas. Por eso, amigos y amigas, por eso, yo le digo ante el desafío secesionista al Gobierno de España que desde luego el Partido Socialista siempre estará en la defensa del orden constitucional, de la legalidad democrática y también en la defensa del Estatuto de Cataluña. Pero que al igual que hay un único responsable de esa fractura en Cataluña que se llama Más, también hay un responsable en Moncloa de haber permitido, sin ningún tipo, sin ningún tipo de respuesta, de haber permitido el incremento del secesionismo en Cataluña y esa persona se llama Mariano Rajoy. ¡Mirad! ¡Mirad! Más y Rajoy comparten bastantes cosas. Ambos están interesados en la confrontación política porque los dos tienen tres cosas en común. La primera, son dos candidatos a la presidencia que tienen problemas para ser investidos presidentes del Gobierno. La segunda, los dos son presidentes dirigentes de dos partidos políticos que están siendo investigados por la policía y por los jueces por la financiación irregular de sus partidos. Y la tercera, es que ambos quieren esconder detrás de la confrontación política entre catalanes y el resto de españoles los recortes y la desigualdad que han provocado sus políticas durante estos últimos cuatro años en Cataluña y en España. Por eso, amigos y amigas, nosotros decimos sí a la Constitución, sí a la integridad territorial de España, sí a la unidad de España, que el culpable es más, pero que también hay un responsable que se llama Mariano Rajoy y por eso el próximo 20 de diciembre también vamos a ganar las elecciones. Mirad, amigos y amigas, España, España lo decía antes María y Pascual, España quiere un cambio, España quiere un cambio. ¿Os imagináis cuatro años más de Rajoy al frente del Gobierno de España? No, de verdad, pensadlo, 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 pensadlo. Si se queda Rajoy, amigos y amigas, se queda su reforma laboral. Si se queda Rajoy, se quedan sus sueldos de miseria y sus contratos por horas. Si se queda Rajoy, se quedan sus recortes en educación, en sanidad y en pensiones. Si se queda Rajoy, se queda el abandono de la ley de dependencia y por eso nosotros tenemos que ganar las próximas elecciones. Amigos y amigas, mirad, 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 pero mirad, hoy hemos visto, hoy hemos conocido la encuesta del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas y dice varias cosas. La primera, que los españoles quieren cambiar, que no quieren más a Rajoy al frente de la Moncloa y por eso tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que si gana Rajoy no habrá cambio y seguirá gobernando la derecha, que si suma Rajoy y Rivera, las dos derechas, el PP y las nuevas generaciones del PP, seguirá gobernando la derecha y no habrá cambio, que los únicos que podemos liderar ese cambio es el Partido Socialista Obrero Español y por eso tenemos que ganar las elecciones, porque somos, de verdad, los únicos que podemos liderar un cambio valiente, un cambio seguro, un cambio coherente con los principios socialdemócratas, que propicien un crecimiento para todos, que recompongan el estado del bienestar, que haya un gobierno limpio con capacidad de acuerdo con el resto de formaciones políticas. Mirad, mirad, necesitamos, necesitamos un gobierno, un gobierno para todos, un gobierno que piense en el futuro de la mayoría de nuestro país, porque nunca, nunca fue la crisis y algo hemos aprendido durante estos últimos cuatro años es que nunca fue la crisis, siempre fue la derecha, la misma derecha que invirtió casi 100.000 millones de euros en el rescate a los sectores financieros de nuestro país, mientras, en cambio, permite que haya más de 30.000 desahucios en nuestro país al año. La misma derecha, amigos y amigas, que en el último presupuesto lo que ha hecho ha sido regalar 10.000 millones de euros a las grandes corporaciones en rebajas fiscales y es precisamente lo que ha quitado en cobertura a los desempleados en nuestro país. Así que, amigos y amigas, nunca fue la crisis, siempre fue la derecha, una derecha que ha confundido su mayoría absoluta con el absolutismo, que ha gobernado sola y frente a todas, frente a todos y todas los españoles y españolas. Y no es así, amigos y amigas, aquí hay personas que representáis a la comunidad educativa, la derecha ha gobernado frente a la comunidad educativa, aprobando una LOMCE que en cuanto lleguemos al gobierno derogaremos. Ha gobernado, amigos y amigas, ha gobernado sola y frente a todos, subiendo el IVA cultural al 21% y nosotros lo vamos a bajar al 5% en cuanto lleguemos al gobierno. Ha gobernado frente a las mujeres, recortando el derecho a decidir cuándo ser madres y cuándo no. Ha gobernado frente a la mayoría social de nuestro país, aprobando una ley mordaza que maniata a los españoles y españolas a poder manifestarse en contra de sus recortes y sus políticas de desigualdad. Y es una ley la ley mordaza que derogaremos también en cuanto lleguemos al gobierno. Por eso, por eso, por eso, España necesita un giro a la izquierda, de una izquierda moderna, de una izquierda reformista, moderada, como representa el Partido Socialista. Mirad, se está produciendo ese cambio en Europa. Tenemos gobierno socialista en Francia, tenemos gobierno socialista en Italia, va a haber un gobierno de izquierdas en Portugal y el 20 de diciembre tiene que haber un gobierno de izquierdas también aquí en España para cambiar la política en Europa. Y un gobierno para la mayoría también que piense en los murcianos y yo me comprometo con vosotros a que vamos a llevar el AVE a Murcia y que entre de manera soterrada en Murcia. Yo me comprometo ante vosotros a apoyaros en ese plan regional de energías renovables para impulsar una política del agua que necesitan nuestros agricultores y todo el mundo rural en Murcia. Yo me comprometo también a rescatar el lugar de los bancos. Yo voy a rescatar aquellas familias que se han visto atrapadas en los huertos solares reivindicando y restituyendo muchos de sus problemas con la energía fotovoltaica. Y desde aquí me decía antes Rafa como el próximo domingo se cumple un año el primer aniversario del accidente de Bullas yo desde aquí como secretario general del Partido Socialista como candidato de todos los socialistas al gobierno de España les envío un abrazo a los familiares de las víctimas de ese accidente. Así que vamos a construir un futuro para la mayoría de españoles y españolas que piensen en el 90% de los españoles y no en el 10% que es en lo que ha pensado Mariano Rajoy durante estos últimos cuatro años. ¿Y eso qué significa? Mira, significa construir un futuro para la mayoría de nuestros jóvenes. Mirad, nosotros somos un partido de gobierno. Sabemos muy bien que el desafío de la emigración de muchos de nuestros jóvenes que han tenido que abandonar España como consecuencia de la falta de oportunidades aquí no se va a resolver en una legislatura. Pero sí podemos hacer cosas como restituir la tarjeta sanitaria de los jóvenes que ahora mismo viven en Europa. Sí podemos hacer cosas como conveniar con terceros países seguros para que nuestros jóvenes cuando estén en América Latina como yo me he encontrado tengan cubierto la sanidad pública que hoy no la tienen. Y también, amigos y amigas, podemos hacer cosas como un plan de retorno de ese talento joven que yo me comprometo a impulsar desde el gobierno de España para que vuelvan vuestros hijos y vuestras hijas a España. Lo que me propongo lo que me propongo amigos y amigas aunque sea difícil es que nuestros jóvenes no sean ni la generación perdida ni la generación olvidada que sean la generación recuperada para ese gran cambio político, social y económico que necesitamos los socialistas y España a partir del próximo 20 de diciembre. Vamos a construir un futuro para la mayoría de nuestros jóvenes y también vamos a construir un futuro para la mayoría de nuestros parados y paradas. Yo hace unos meses me encontré con algunos funcionarios y funcionarias del Servicio Público de Empleo de Cantabria y hablando con ellos me decían que se les caían las lágrimas cuando llegaban parados de larga duración mayores de 52 años a los cuales el gobierno había quitado su subvención la prestación que les permitía transitar hasta que no encontraran un puesto de trabajo les permitía transitar y cotizar a la Seguridad Social hasta la edad de jubilación. Esa ayuda Mariano Rajoy y el Partido Popular se la ha quitado a los parados de larga duración de más de 52 años y me decían esos funcionarios y funcionarias que se les caían las lágrimas cuando veían a esos parados ir a la Oficina Pública de Empleo y tenían que informarles de que ya no tenían esa subvención. Bueno, pues si hay algunos de ellos aquí o conocéis algunos de vuestras familias o conocidos amigos y demás quiero deciros que mi compromiso es que volveremos a recuperar esa subvención para los parados de más de 52 años. Vamos a ofrecer un futuro para la mayoría de nuestros trabajadores y trabajadoras. La reforma laboral del Partido Popular si algo representa es paro precariedad y desprotección. Hoy hay el mismo número de empleados que cuando Mariano Rajoy llegó al Gobierno pero con contratos mucho más precarios y con sueldos mucho más bajos y por eso mi compromiso y lo asumo ante vosotros murcianos y murcianas es que vamos a derogar toda la reforma laboral del Partido Popular. La vamos a derogar y vamos a aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores. Vamos a aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores que recupere los derechos laborales perdidos y que haga algo a lo que se niegan las derechas la de Rajoy y la de Rivera y sabéis a lo que es a subir el salario mínimo interprofesional en ocho años a mil euros al mes para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Vamos vamos a ofrecer también un futuro a los dependientes. Mirad hace unos días estuve en León y un compañero se me acercó y me contó su historia y me dijo Pedro por favor cuenta esta historia ya donde vayas. Este compañero del Partido Socialista debe tener en torno a 60 años. Su mujer es enferma de Alzheimer y tiene brotes psicóticos me dijo. Con la ley de dependencia y José Luis Rodríguez Zapatero hasta el año 2011 ¿sabéis cuánto cobraba? No cobraba mucho pero le daban 426 euros al mes. Llegó Rajoy sus recortes ¿sabéis cuánto cobra? 22 euros. Bueno pues por ellos también vamos a recuperar y revitalizar la ley de dependencia amigos y amigas. Aquí hay muchas mujeres en algunos informes de sindicatos de comisiones obreras el otro día estaba leyendo que como consecuencia de la desigualdad salarial entre hombres y mujeres las mujeres se ven obligadas a trabajar o mejor dicho teóricamente deberían de trabajar 80 días más para cobrar lo mismo que sus compañeros varones por hacer el mismo tipo de trabajo en la misma empresa. Quiero deciros amigas compañeras que aprobaremos una ley de igualdad salarial para acabar con esa desigualdad. También vamos a ofrecer un futuro para la mayoría de autónomos y de autónomas con cotizaciones a la seguridad social acordes a los ingresos mensuales que tengáis y vamos a ofrecer también un futuro para la mayoría de pensionistas. Me hace mucha gracia escuchar a Mariano Rajoy decir que gracias a ellos los pensionistas vivís mejor. Sí, sí, lo dicen. Lo dicen, lo dicen. Entonces me acuerdo de un jubilado que me dijo oye Pedro ¿sabes cuánto me subió la pensión Mariano Rajoy? Un euro, ¿no? Un euro de su vida y 17 euros de copago farmacéutico para poder comprar el medicamento de su mujer. Nosotros 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 vamos a instaurar las subastas de medicamentos porque lo que vamos a hacer es que se aprieten el cinturón las farmacéuticas y no los pensionistas como consecuencia de la introducción de esos copagos farmacéuticos. Y eso y eso es un hecho porque lo estamos haciendo allí donde gobernamos cerca de aquí en Andalucía estamos con las subastas para medicamentos. Mirad vamos a ofrecer un futuro para la mayoría que haga que haga frente a los cuatro principales desafíos que tiene nuestro país. El primero es la falta de oportunidades y mi compromiso amigos y amigas es formar a nuestros jóvenes y mi compromiso va a ser impulsar la formación profesional mi compromiso va a ser amigos y amigas que en un plazo de cuatro años haya doscientas mil plazas de formación profesional más para que nuestros jóvenes puedan estudiar y no fracasen en el colegio. Y desde aquí porque veo he estado en Cartagena esta mañana les digo también a los trabajadores y trabajadoras de Navantia en Cartagena que vamos a apostar por la reindustrialización y por el sector naval en nuestro país. Mirad oportunidades y la segunda es desigualdad. Antes lo decía María y le preguntaba yo a Rafa ¿cuántos murcianos y murcianas tienen riesgo de caer en la pobreza? Y me decía 500.000. Hace unos días a Mariano Rajoy yo le vi en una entrevista en RTVE y cuando le preguntaban por la pobreza ¿sabéis cuál fue su respuesta? No nos fustiguemos vivimos en un gran país. Yo os digo yo os digo amigos y amigas yo os digo yo os digo como bien sabéis que desgraciadamente en España hay pobreza pobreza de aquellos que no trabajan que no tienen ningún tipo de prestación y pobreza de aquellos que trabajan por una reforma laboral que derogaremos en cuanto lleguemos al gobierno. Que hay muchas personas de todo pasado profesional profesionales de éxito que la crisis se llevó su éxito profesional y que ahora mismo comparten mesa en comedores sociales de organizaciones no gubernamentales y también de entidades caritativas y de muchos ayuntamientos liderados por cierto por alcaldes y alcaldesas socialistas. Y por eso mi compromiso es que en cuatro años lucharé contra la pobreza pero sobre todo lucharé contra la pobreza que más nos duele que es la pobreza infantil y pondremos en pie un ingreso mínimo vital para garantizar los ingresos mensuales a los 750.000 hogares que según todas las encuestas y estadísticas hoy no tienen ningún tipo de ingresos. Ese también va a ser un compromiso del Partido Socialista. Oportunidades, desigualdad y confianza la corrupción la corrupción ha hecho mucho daño a la democracia y os digo una cosa yo soy un político limpio que dirige un partido limpio y que aspira a liderar un gobierno limpio y quien se cruce dentro del camino tarjeta roja directa a mí a mí a mí a mí a mí no me va a temblar el pulso de echar a ningún corrupto corrupta del Partido Socialista en cuanto me entere ninguno no me va a temblar el pulso no seré connivence como Rajoy y finalmente la convivencia porque es verdad amigos y amigas que tenemos que resolver algunas cuestiones de convivencia y mirad nosotros sabéis que defendemos la reforma constitucional y tenemos que explicarle a la gente por qué es necesaria la reforma constitucional básicamente porque la España de 2015 nada tiene que ver con la España de 1978 en 1978 amigos y amigas España no estaba en la Unión Europea no existía internet no existía internet España no pertenecía a un mundo globalizado como lo es hoy y en la constitución española no vienen ni reconocidos los nombres de las comunidades autónomas por eso amigos y amigas la mejor forma de defender la constitución no es petrificarla como dice el Partido Popular sino renovarla y eso es lo que nosotros queremos frente a los rupturistas que dicen que la constitución del 78 la constitución que nos trajo la democracia la que reconoció derechos y libertades a millones de españoles y españolas la constitución que soñaron nuestros abuelos y nuestras abuelas la constitución que pusisteis en pie vosotros y vosotras nuestros padres y nuestras madres esa que algunos dicen que es un régimen corrupto el régimen del 78 frente a ellos y frente a los inmovilistas del Partido Popular nosotros decimos nosotros decimos amigos y amigas que vamos a reformar la constitución para articular mejor la unidad de España eso es lo que vamos a hacer así que así que termino vamos vamos a construir un futuro para la mayoría con un presidente que piense en la mayoría y eso es lo que hemos hecho siempre lo hizo Felipe cuando puso en pie la España de los derechos lo hizo José Luis cuando puso en pie la España de las libertades y lo vamos a hacer nuestras generaciones poniendo en pie la España de las oportunidades mirad amigos y amigas en muchas ocasiones tenemos que pensar en todo lo logrado por parte del Partido Socialista miremos atrás con orgullo aunque sea por un instante miremos atrás y veamos lo que hemos conseguido todos lo que habéis conseguido sobre todo los padres y madres abuelos y abuelas que estéis aquí presentes gracias a vosotros a vuestro impulso y gracias también a un partido como el Partido Socialista con grandes líderes como Felipe y José Luis se puso en pie la sanidad pública gratuita y universal la educación pública gratuita y universal la ley de lucha contra la violencia de género la ley de igualdad entre hombres y mujeres el salario mínimo interprofesional y su subida las pensiones no contributivas amigos y amigas pero si hasta incluso el final del terrorismo etarra lleva unas siglas que son las del Partido Socialista Obrero España nosotros 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 somos un partido que tiene 136 años de historia somos un partido que tenemos la sabiduría histórica como para saber reconocer nuestros errores y decirle a los españoles y españolas que hemos aprendido de ellos y que hoy nuestro partido y nuestro proyecto político es un proyecto político mejor porque tenemos la suficiente humildad para reconocer esos errores levantarnos y decir que el Partido Socialista está de nuevo en pie para ganarla a la derecha y hacer un proyecto de izquierdas socialdemócrata como queremos los socialistas por eso amigos y amigas nosotros tendremos que mirar hacia el pasado con orgullo pero yo os propongo que miremos hacia el futuro con ambición que hablemos de las cosas que tenemos que hacer porque hay muchas cosas por hacer hablemos de la España hablemos de la España de las oportunidades para nuestros jóvenes que no olvidan los mayores de 45 años que están desempleados hablemos de la España de la igualdad entre hombres y mujeres hablemos de la España sin desahucios hablemos de la España sin pobreza infantil hablemos de la España que acabó con la violencia de género hablemos de la España laica sí laica porque la vamos a construir hablemos de la España que no olvidó su memoria histórica hablemos de la España de la ciencia de la investigación de la innovación de la educación hablemos de la España de los derechos de las libertades y de las oportunidades que pondremos en pie a partir del próximo 20 de diciembre esa es la España esa es la España esa es la España por la que sueñan los españoles y la España que pondremos en pie los socialistas a partir del próximo 20 de diciembre así que ánimos amigos y amigas ánimo a trabajar y a ganar porque lo mejor está por venir y lo vamos a escribir nosotros muchísimas gracias aplausos 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 aplausos